A ver, perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Pues claro. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Entonces, conocerás al señor Murat, ¿no? Sí, señora, soy su asistente. ¿Quién es usted, señora? Soy Emine. ¡Señora Emine! Estábamos esperándola. Me llamo Emine, no Emine. Ah, bienvenida, señora, acompáñeme. Es muy profesional, tiene sus normas, pero es muy justo. Estupendo, pero su jefe no tiene un lado malo. Es un poco... ¿Qué? Irritable. Así que se enfada, eso es malo. Y siempre nos afecta a todos nosotros. Es mediquino, cuando se enfada. No olvida lo que le has hecho, te destroza con sus palabras. El jefe es vengativo, pero es buena persona. Es muy, muy bella, lo verás. ¿Sí? Pase. La señora que llevamos esperando tanto tiempo está aquí. La empresaria hotelera de Qatar, Emine Elcadi. Pero... 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 Verá, yo... Estaba deseando conocerla. Y yo a usted. Tome asiento. ¿Qué puedo hacer yo? Si el destino me ha conducido hasta aquí, tendré que sentarme. ¿Desea tomar algo? Sí, un café con un poco de azúcar. Muy bien. ¿Señor Murat? Lo mismo que ella. Muy bien. Lo apagaré para que no nos molesten. Tiene razón. Yo apagaré el mío un momentito. Pero ¿cómo se apaga? A ver... No se me da bien la tecnología. Déjemelo a mí. Ah, señor. Es usted muy amable. Cortés, caballeroso. Y además, muy inteligente. Gracias. ¿Qué haces? Voy a ver al jefe. No. Tiene una visita. Emine Elcadi. Dijeron que no iban a venir. Y querían un café. Se me ha olvidado por completo. Vamos. Vamos. Bienvenida, señora. Qué agradable sorpresa. Me alegro mucho de verte, hija. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué tal va todo? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Mejor desde que te he visto. El colgante es precioso. Murat me lo regaló. Ya lo sé. Pertenecía a su madre. Ahora está donde debe. Cuida bien del colgante de Leila, por favor. Moriría por él, señora. Murat está ocupado. La llevo al despacho del señor Neyad. Claro. ¿Qué concepto tiene en mente? Hablé con su interiorista. Quiero saber lo que opina. ¿De qué tengo que opinar? Quieren decorar sus hoteles con los productos de Sarte, ¿verdad? Ah, por supuesto que queremos. Preferiría oír primero su opinión. ¿Qué piensa usted al respecto? Es decir, me gustaría que me dijera que deberíamos cambiar. Muebles, tapetes, cortinas. ¿Y su casa? Dígame, ¿cómo la tiene decorada? Yo prefiero... la simplicidad. Las casas funcionales y cómodas. Me gusta la elegancia. Pero lo importante es el espíritu de la casa. Así que le importan los valores morales. Es muy interesante. Las personas a las que quiero son mi prioridad. Dígame, ¿a cuántas personas quiere? ¿No será usted polígamo? ¿Entonces se plantea tener hijos? ¿Cómo dice? La gente joven es muy rara hoy en día. Viven juntos, sin casarse. E incluso no quieren tener hijos. No quieren compromisos, ni tener que... Sí. Sus cafés. ¡Hija, no! Quería decir que si el café está muy caliente no podré tomarlo porque llevo dentadura postiza y podría despegarse. Lo entiendo. Había pensado que se conocían. Hayat es mi asistente, Emine. ¿Señora Emine? No. Es propietaria de una cadena de hoteles en Qatar. ¿De verdad? Qué honor conocerla, señora Emine. ¿Qué demonios? Llamaron diciendo que hoy no podrían venir. Estas cosas pasan a menudo. Pero estoy aquí y no sé cómo salir. Señora Emine, el currículum de Hayat es realmente excelente. Habla seis idiomas. Fantástico, fantástico. ¿Quieres decirle algo? ¿Perdone? Algo en árabe. La verdad, me gustaría mucho. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿De qué opinan? Hayat su sin sayag? ¿Qué opinan? Esa es la opinión. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Qué dice? Son cosas de mujeres. Es mejor no traducirlo. No sería apropiado. ¿Puedo volver a trabajar antes de que esto empeore? Claro. ¿Qué narices estás haciendo en el despacho de Murat, mamá? Nuestros diseñadores se verán con sus interioristas, pero si lo desea, podemos usar el concepto como base y hacer algún tipo de cambio. Por supuesto, claro. Ellos lo resolverán todos solos. Seguro que se entienden mucho mejor y toman la decisión acertada. No quiero unos tejidos duros, de esos que hacen ruido cuando los mueves. Prefiero la seda y el algodón. Y que los espejos adelgacen a la gente. Y quiero cortinas que sean muy fáciles de colgar, que tengan un mecanismo muy práctico y que no sea complicado de utilizar. Pase. Señor Murat, sé que esté en medio de una reunión, pero su abuela está aquí y parece muy urgente. ¿Qué quieres decir? ¿Ha pasado algo? No, no creo. Está en el despacho del señor Neyad. Perdone, pero tengo que dejarla. No se preocupe. Haga lo que tenga que hacer. Yo la esperaré. Ella se encargará de usted. La familia es muy importante. Vaya, vaya. Dime, ¿qué estás haciendo aquí, mamá? Olvidaste tu carnet en casa y vine a traértelo. No quería que te preocuparas. Lo encontré en tu cuarto y luego me encontré en el despacho de tu hombre. Mamá, ¿has dicho mi hombre? Sí, Murat. ¿Cómo sabes que Murat es mi novio? Hija mía, cuando era joven recorrí los mismos caminos. Eh, ¿y así te vistes para traerme el carnet? Iba a venir a ver a tu novio con mi ropa de diario. Debía vestirme bien para conocer a mi yerno. Por supuesto que me he arreglado. Que menos debía hacerlo. Dime la verdad. Has venido aquí para conocer a Murat. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Quién es él para que venga? ¿Qué se ha creído? Debería pedirme permiso él para casarse contigo. Dime, ¿quién no te ha descubierto, mamá? ¿De qué habéis estado hablando? De varias cosas. Del efecto del turismo en la economía de Turquía. Hemos hablado de las nuevas ideas y de los conceptos para enfocar los proyectos futuros de Sarte. Lo normal en estos casos. Debes irte antes de que venga alguien. Anda. Ya voy. Me gusta mucho la seriedad en el trabajo. ¿Puedo pasar? Señora Asime. Ah, discúlpeme. He pensado que la reunión ya se había terminado. El señor Murat ha salido a buscarla. ¿A buscarme? ¿Quién es esta señora, Hayat? Soy la abuela, la abuela paterna de Murat, Asime Sarsimas. ¿Y usted es? Yo soy la mamá. Una de nuestras clientas, la señora Emine. Un placer conocerla. El placer es mío, señora. Vamos fuera, Alam. Están esperando. ¿Por qué tanta prisa, Hayat? La señora Asime y yo podemos conversar un rato, ya que nos acabamos de conocer, ¿verdad? Claro que sí. Será un placer. Sentémonos. Sentémonos. Venga. El placer es mío.